Esto es Siloé, Siri TV para el mundo entero. En este atardecer de este 29 de junio del 2022, pasado por lluvia, hace un momento llovió fuertemente, el cable estaba totalmente parado. En este atardecer pues, pasado por lluvia. Atardecer acá en la ciudad de Cali, porque en este siloé me dio la lluvia. Arrancamos el atardecer acá en el centro histórico. Vamos a mojarnos un poco, nos vamos hacia Siloé para continuar con este atardecer de hoy, miércoles 29 de junio del 2022. Entonces, atardecer frío, pasado por agua, acá en la ciudad de Saltego de Cali, pero especialmente allá en la barriada de Siloé, donde arrancamos este video de este atardecer de hoy, miércoles 29 de junio del 2022. Continuamos con este atardecer frío, pasado por agua, acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriada de Siloé. Y vamos a mostrarles la lluvia, no se ve Cristo Rey, no se alcanza a ver Siloé desde acá. En este atardecer frío, acá en la ciudad de Cali, atardecer que arrancamos en Siloé, nos vinimos sin agua. Y nos encontramos, pues, que en el centro histórico está lloviendo en esta tarde, este miércoles 29 de junio del 2022. Bastante viento, rayos, relámpagos, acá en la ciudad de Cali. En este atardecer frío, pasado por agua, en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriada de Siloé, donde iniciamos este video de la atardecer. Así está el río Cali, en este atardecer de hoy, miércoles 29 de junio del 2022. Continuamos con este atardecer, que arrancamos en la barriada de Siloé, atardecer en la ciudad de Cali, profesionalmente en la barriada de Siloé. Allá arrancamos en el atardecer, no estaba orizando, no estaba lloviendo por ese lado. Pero acá sí nos encontramos con esta lluvia, acá en el centro histórico de la ciudad de Cali. Al atardecer frío o lluvia, en la ciudad de Cali, hoy, miércoles 29 de junio del 2022. Cali, que va creciendo lentamente, paulatinamente va creciendo mientras va lloviendo en los panayones de Cali. Bueno, en este atardecer acá en la ciudad de Cali, ya en Siloé está lloviendo, entonces vamos a contarles cómo está este río Cali, que está cambiando ya de color. Haciendo más fuerza en esta lluvia, de esta tarde, de este miércoles 29 de junio del 2022. Atardecer frío, pasado por agua en Siloé, y también acá en el centro histórico de la ciudad de Cali. Este es Siloé TV en YouTube, Siloé TV en este atardecer frío acá en la ciudad de Cali, especialmente en la barriera de Siloé. Donde en contados segundos Kevin nos mandará el video del atardecer en Siloé. No habíamos comenzado el atardecer allá sin lluvia, pero queremos hacerlo fundamentalmente con la lluvia. Al contrario, cuando nos vinimos no estaba lloviendo, y ahora que estamos acá, que está lloviendo en el centro histórico, también está lloviendo en Siloé. Entonces vamos a contarles este atardecer pasado por agua acá en el centro histórico de la ciudad y en Siloé. O sea, en el sur y en el centro de la ciudad está lloviendo. En esta tarde estamos esperando que Kevin nos mande el video del atardecer lloviendo, porque lo tenemos sin lluvia. Entonces quisimos hacerlo con la lluvia, el atardecer de miércoles 29 de julio de 2021. El agua a medida que va pasando los segundos va viniendo un poquito más sucia. Viene con más residuos. En esta tarde de este miércoles 29 de julio de 2022. Está brisando ya, ya dejó de llover acá en el centro histórico. Y en Siloé, por el contrario, sí está lloviendo en este momento. Que Kevin está haciendo el atardecer en Siloé para unirlo con este atardecer acá en el centro histórico de la ciudad de Cámara. Como ustedes pueden notar, el río va cambiando de color. Hoy, miércoles 29 de junio de 2020. Atardecer en la ciudad de Cámara. Espero especialmente en la ciudad de Cámara. Nos estamos esperando a que nos llegue el video de Kevin. Para poderlo pegar con este otro video y contarles el atardecer en Siloé. El atardecer en la ciudad de Cámara. Por aquí dejó de llover. Y está frisando. Va a caer un rayo muy fuerte. Hay residuos que van bajando por el río Cali. En este atardecer frío acá en la ciudad de Cámara. El atardecer en Siloé y el atardecer en la ciudad de Cámara. Hoy, miércoles 29 de junio de 2020. Caen los rayos. Más residuos bajando. Como ustedes pueden ver, está poniendo velocidad el agua. Y por eso, entonces, todos los residuos bajando. Como ustedes pueden observar acá. En el centro histórico, en este atardecer frío de este 29 de junio de 2020. Siguen cayendo rayos, suelos. Acá en la ciudad de Cali. En el centro histórico, en este atardecer. En la ciudad de Cali. Pero especialmente en la barriga de Siloé. Bueno, estamos esperando el video que nos va a mandar Kevin. Que está haciendo nuestro evento allá en el techo del Museo Popular de Siloé. En medio del año. Siguen los truenos, siguen los rayos. Y el río va creciendo y va creciendo más. A estas horas de la tarde. De este miércoles 29 de junio de 2020. Atardecer en la ciudad de Cali. Y especialmente en la barriga de Siloé. Y vamos por el centro histórico de la ciudad. Con el río creciendo fuertemente. Tenemos un recorrido por este centro histórico. En este atardecer frío. Pasado por agua en la ciudad de Cali. En el centro histórico. Mientras en Siloé. Hay una fuerte lluvia. En la barriga de Siloé. Hoy. Miércoles 29 de junio. Vamos por el boulevard. En el centro histórico. En este atardecer frío. Acá en la ciudad de Cali. Pero especialmente en la barriga de Siloé. Se despeja un poco. La visual de Cristo Rey. En este atardecer. Pasado por agua en la ciudad de Cali. Hoy miércoles 29 de junio. Atardecer frío en la ciudad de Cali. Especialmente en la barriga de Siloé. Y estamos esperando que nos llegue el video de Kevin. Que nada que nos informa. O nada que llega. El internet por la lluvia de Siloé se ha caído. Estamos esperando que se redactive el internet. Para que nos llegue el video.